He escondido las ganas y la motivación De comerme más mundos, de levantarme tras un error No sé por qué ni quién nos dijo que arrasáramos Y míranos caer nunca de pie Nacido ganador para perder Dejo a la vida en paz Culpo a la humanidad Hartos del odio compartimos la necesidad Y aunque estemos rotos siempre vamos a aguantar Será genial Dentro del sube y baja Noto que hay ambición Mezcla con dosis altas de ansiedad Las dudas y el dolor Y escojo lo mejor De toda mi agonía Y soy la reina del humor De garrafón Dueña y señora en caos y subidón Dejo a la vida en paz Culpo a la humanidad Hartos del odio compartimos la necesidad Y aunque estemos rotos siempre vamos a aguantar Será genial Cuenta la vida en paz Mal momento el siglo entero Y eso que sabemos más o menos Que queremos ser los dueños de nuestro final Disfrutar del vuelo y avanzar Ver que se ha valido todo y más Haber sufrido, luchado, vendido y sentido La paz al llegar de vuelta a casa 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 ¡Gracias!